Información de último minuto a esta hora en Plaza Caracas, la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Sus autoridades ofrecen declaraciones. Meisber, Patricia Bolívar se encuentra en el lugar con los detalles. Meisber, vamos contigo. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso. Las autoridades electorales ante los medios de comunicación presentes. A continuación, declaración a cargo del presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Elvis Amoroso. Buenas tardes. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral, para dar esta declaración tan esperada por todo el pueblo de Venezuela y por parte de muchos países del mundo. Cumpliendo, por supuesto, lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la normativa legal y todo un proceso de estudio que se ha realizado desde hace cierto tiempo para concluir con esta decisión que hemos tomado en la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral por unanimidad. Vamos a proceder a leer el comunicado para todo el pueblo de Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Poder electoral. Consejo Nacional Electoral. Comunicado al pueblo de Venezuela. El poder electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como órgano rector, destacándose dentro de sus funciones la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, conforme lo previsto en el numeral 5 del artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 33, numeral 1 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad de realizar la convocatoria y fijar la fecha para la elección de los cargos de representación popular de conformidad con lo previsto en los artículos 33, numeral 3 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El pasado viernes primero de marzo, el Consejo Nacional Electoral recibió de manos del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, demás integrante de su junta directiva y sus diputados y diputadas, el Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Ampliación de Garantías Electorales, Elección Presidencial 2024, conocido como el Acuerdo de Caracas, suscrito el 28 de febrero del 2024 por los representantes de distintos sectores de la vida política, social, económica, académica, cultural y religiosa de la República Bolivariana de Venezuela. destacándose la participación del 97% de los partidos políticos que representa el 84% de los votos en los últimos procesos electorales realizados en nuestro país, enmarcado en el Acuerdo de Barbado del 17 de octubre del 2023. La Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, conformado por los rectores y las rectoras Rosalba Gil Pacheco, Agné Clarixa Nogal Méndez, Carlos Enrique Quintero Cueva, Juan Carlos del Pino Boscan y Elvis Hidrobo Amoroso, en sesión ordinaria celebrada el día lunes 4 de marzo, aprobó por unanimidad, único, declarar al Consejo Nacional Electoral, en sesión permanente, con la finalidad de evaluar y estudiar todas las propuestas recogidas en el Acuerdo de Caracas, con fundamento en el artículo 7 de las normas sobre el régimen de sesiones y deliberaciones del Consejo Nacional Electoral. Igualmente, informamos que la Junta Nacional Electoral es el órgano técnico del Consejo Nacional Electoral que tiene a su cargo la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. En ejercicio de su competencia, la Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo, un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024, siendo aprobado. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. Segundo, convocatoria al proceso electoral hoy 5 de marzo. Tercero, jornada especial de registro electoral nacional e internacional desde el 18 de marzo a el 16 de abril. Cuarto, corte de registro electoral preliminar el 16 de abril. Quinto, presentación de postulación del 21 al 25 de marzo. Sexto, selección de los integrantes de los organismos subalternos el 20 de marzo. Séptimo, campaña electoral del 4 al 25 de julio. Desde el Consejo Nacional Electoral, felicitamos al pueblo de Venezuela, invitándolos a participar con el mejor sistema electoral del mundo. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Doctora Rosalba Gil Pacheco, rectora electoral. Agné, doctora Agné Nogal Méndez, rectora electoral. Doctor Juan Carlos del Pino, rector electoral. Doctor Antonio Meneses, secretario general. Caracas, 5 de marzo del 2024. Muchas gracias a todos. Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, anunciando el cronograma de las elecciones presidenciales del año 2024. Ha dicho que las elecciones presidenciales se realizarán el día 28 de julio de este presente año. Además, ha dicho también las fechas para lo que será el registro electoral, que iniciarán el 18 de marzo hasta el día 16 de abril. Asimismo, al corte del registro será el día 16 de abril. Las postulaciones se realizarán del 21 al 25 de marzo. Y en torno a la campaña electoral se realizará del 4 al 25 de julio. Es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta ahora, y con ella retornamos al contacto.